Tenemos el Y, tenemos el X y el Z que es el verde Bueno, en este caso vamos a ir encima del cofre Nos vamos a posicionar más o menos en el medio Como por ahí Es bastante difícil Como por ahí vamos a posicionarnos ¿Para qué? Este truco funciona con un código Código que les voy a mostrar a continuación Pero ustedes van a poder ver en la parte de los numeritos Del lado izquierdo Más o menos a media altura X, Y y Z Esas son nuestras coordenadas, ¿ok? Entonces van a apuntar esas coordenadas Para poder meterlo a continuación En lo que viene siendo nuestro código Lo haremos de la siguiente forma Como ya saben, tienen que darle T Una barrita Van a buscar donde dice Data O lo ponen en el teclado Yo me iré directamente aquí a presionarlo Luego le van a presionar en Merge Nuevamente Le dan en Block Nuevamente Y aquí van a aparecer algunas de las coordenadas En este caso Aquí nos va a aparecer solamente creo que es la X Luego X y Y Pero aquí tenemos las X, Y y Z Que es la que nos importa, ¿ok? Le darán ahí Le darán una llave La llave que tenemos aquí Que es como una llavecita de este tipo Le van a poner Lock Le ponen Lock Dos puntos Y dos comillas como las que tenemos aquí Y le van a poner el nombre de la llave Le van a poner por ejemplo Ya que tengo una ahí puesta Pero voy a poner una diferente En este caso le voy a poner Abrir Le voy a poner en español nada más Abrir Y voy a cerrar nuevamente Y ahí lo tenemos Tenemos que poner Data Merge Como lo vemos aquí Block Las coordenadas Y el Lock Es básicamente Cuando le tienes que poner a la etiqueta Para que te lo vuelva a abrir Que en este caso lo voy a poner en lugar de K Que es llave en inglés En este caso lo voy a poner nada más Abrir, ¿ok? Le damos Enter Y como pueden ver Los datos del blog etiqueta ¿Vale? Aquí lo buscamos Etiqueta Aquí nos aparece Ahí está Y podrán ver que este no tiene ningún tipo de nombre Pues le damos control Derecho Algo que dice no el yunque Y aquí nos aparece etiqueta ¿Qué hacemos ahí? Pues le cambiamos el nombre Y le ponemos En este caso Abrir Abrir Ya nada más Le damos ahí La sacamos Y ya Vamos directamente nuevamente A ver que si funciona Tendría que funcionar Vamos a probar con la que nada más dice K Efectivamente Está bloqueado nuevamente Vamos a ver en abrir Y exactamente Si funciona Nos salió muy bien De hecho nos salió la primera